No puede ser lo que está haciendo, no está bien. ¿Tú qué sabes? Lárgate de aquí antes de que me desquite contigo. No importa que me vuela a palos, pero no puedo permitir que haga algo tan majo con mi niña Mayra. Ha habido muchos rumores sobre la manera en que usted la mira y yo no quise hacer caso, pero con lo que acabo de ver, me doy cuenta de que la gente tiene razón. ¿De qué de mundos estás hablando tú? De que usted ve a mi niña Mayra de una forma malsana, de que usted la ve como mujer. Pero esto, esto se acabó. ¿A dónde vas? A decirle la verdad a mi niña para que se aleje de usted y ya tiene que saber que usted no la mira como un padre. Ya verá. Tú no vas a ningún lado. Déjeme, suélteme, yo sigo. ¿A dónde eres? Déjeme, suélteme. ¡Cállate, ya! Chayu. 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 Supe lo que pasó. ¿Cómo fue posible? Mi pobre nana se cayó y se pegó en la cabeza. No sabes cuánto lo siento. Te agradezco que estés aquí. Suelta, amiga. ¿Él es tu papá? Sí, ¿se conocen? Ese infeliz está tratando de quitarme lo que me pertenece. Pero ni creas que te lo voy a permitir. ¡Sácate de aquí! ¡Sácate! Papá, papá, por favor. No hagas un escándalo. Muestra que te importa la muerte de mi nana. Entonces, que se vaya este tipo. No, no se va a ir. Y si insistes, yo me iré con él. Porque en estos momentos necesito de Salvador. ¡Maldita sea! Debí deshacerme de ese imbécil desde la primera vez que lo vi. Pero ni crea que voy a dejar que me quite a Mayra. Ella es mía. Mayra. Estuviste con ese tipo, ¿verdad? Sí, papá. Estuve con Salvador porque realmente lo amo. Te pido que lo entiendas. No, espérate. La que tiene que entender que no debe de andar con ese tipo ni con nadie eres tú. Así es que te doy una última oportunidad. Vas a terminar con esa relación. No. No porque tengo que hacer mi vida. No puedo estar siempre a tu lado. Eso lo veremos. ¡No! 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 ¿Dónde estoy? Estás en lo que cierra tu nuevo hogar, Mayra. ¿De qué hablas? ¿A dónde me trajiste? A un lugar donde nadie te podrá encontrar. Nadie podrá poner sus ojos en ti. Ni te ibas a poder enamorar. ¿Por qué dices eso? ¿No te das cuenta? De veas, no... No te... No. Estoy... enamorado de ti. No. No. Tú no puedes amarme. Soy tu hija. No. No. Tú no llevas la sangre mía. No. Así es que... Sí te puedo amar. Te amo, Mayra. Te amo como mujer. No es cierto. Eres mi papá. Siempre me has cuidado como si lo fueras. ¡No! ¡No! ¡Cuando me casé con tu mamá! Tú ya habías nacido. Y nunca pensé... enamorarme de ti. Pero al quedarme solo... fuiste creciendo y... y te convertiste en... en una hermosa mujer. Una mujer... a la que no puedo evitar amar. Tú no me puedes amar como hombre. ¡No debes! ¡No puedes, no! ¡Pero es que lo hago! ¡Lo hago, Mayra! Hace muchos años que llevo a un amor que siento que me... que me quema por dentro. Y ahora que te puedo perder, lo tienes que saber. Tú solo eres mía, Mayra. mía y de nadie más. Entonces, ¿tú tuviste que ver con que nadie se me acercara? ¡Sí! ¡Sí! Porque yo no podía permitir que nadie se enamorara de ti, ¿entiendes? ¿Tú tuviste que ver con la muerte de Rubén? ¡Sí! ¡Sí! Me dejé llevar por los celos. Rubén se convirtió en un estorbo para mí. Por eso tenía que eliminarlo. Y con su muerte gané. Gané. No solo no perderte, ¿eh? Sino que la gente siguiera pensando que tienes una maldición. Mi maldición eres tú. Solo tú me has destruido la vida. Por ti nunca he podido ser feliz. Quiero ahora que ahora que sabes que no eres mi hija, yo te puedo dar la felicidad que necesitas. Acepta ser mi mujer. Acepta este amor que yo te ofrezco. Nunca. Nunca te veré como hombre. Te odio, Aureliano. ¡Te odio! Pues no importa. ¡Con el tiempo me vas a aceptar! Y no vas a salir de aquí. ¿Lo entendiste? Hasta que aprendas a amarme. ¡No! ¡No, mi hija! No me dejes aquí, por favor. ¡Ya sé que tienes enterrada a Mayra aquí! ¡Suéltala! ¡No voy a dejar que te lleves a Mayra! Mayra es mía imbécil, mía imbécil. ¡Baila! 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 ¡Ya voy! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya voy, me voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Selvado! ¡Selvado! Tranquila, mi amor, todo va a estar bien Aurelia no se volvió loco Me dijo cosas terribles Me confesó que me ama como mujer porque no es mi papá No lo sé Un tal Gregorio me confesó toda la verdad Por eso ya quedó atrás, mi vida Ya no habrá ninguna maldición sobre ti Porque yo no permitiré que Aurelia no te haga más daño Me duele mucho todo lo que ha pasado Mi mundo se ha derrumbado, pero Ahora que estás conmigo me siento libre Y así lo serás, mi amor A partir de hoy tu corazón será libre Y sentirás que El amor no es cuestión de suerte Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres El La Rosa de Guadalupe punto MX La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe